El mundo está muriendo, los problemas medioambientales y la falta de políticas e intenciones de parte de los privados ha dejado en manos de muy pocos una batalla que hoy parece perdida. ¿Sabes cuánta basura produce una persona al año? La generación anual de residuos sólidos domiciliarios se estima en casi 1.900 millones de toneladas, de los cuales sólo 570 millones se reciclan o se recuperan. Nuestra Fundación País Regional está liderando la propuesta de una ley que fomente las donaciones por parte de las empresas privadas para proyectos e innovaciones locales, tanto regionales como nacionales, por parte de personas naturales y de instituciones sin fines de lucro, que apunten al desarrollo de todas esas líneas de las cuales ni las leyes ni las intenciones de privados fomentan. Así como existe la Ley de Donaciones Deportivas y la Ley de Donaciones Culturales, País Regional busca la instauración de la Ley de Donaciones para el Cuidado del Medio Ambiente y el Reciclaje. País Regional cree en el cuidado del medio ambiente y del reciclaje, confía en el compromiso de la gente y trabajará incansablemente en la gestión para una mejor calidad de vida. No olvide compartir esta propuesta para una Ley de Donaciones para el Cuidado del Medio Ambiente y el Reciclaje. La Ley de Donaciones Culturales y la Ley de Donaciones Culturales. La Ley de Donaciones Culturales y el Reciclaje. Gracias por ver el video.